Saludos para todos, aquí estamos con el Dr. García, gracias por estar con nosotros en una tarde maravillosa. Muchas gracias mi Cristian, existe una grandísima expectativa de lo que nos pueden regalar y ofrecer estos jugadores, un partido que fomenta y fomentará grandísimas emociones. Gracias. Arranca el encuentro, esperamos que veamos espectáculo y emociona Raudales. Oiga doctor, ¿quién cree que será el hombre clave del partido? Este es el tipo de jugador que puede correr hasta 50 metros con tal de recuperar el balón, y no solo eso, sino que además sabrá cómo hacer buen uso de él. Lo que impresiona aún más es que es capaz de hacerlo durante todo el partido, incluso hasta más tiempo. Sí, me inclino por estar de acuerdo. Busca su delantero. ¡La hizo con más E! ¡Qué buen intento, pero un poco desviado! Al final, un buen remate. Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de locos. Javier Aquino. ¡Esta es una oportunidad para Quiñar! Se tardaron una eternidad y al final dejaron que la defensa cerrara la puerta. ¡Ojo con esa que puede ser gol! ¡Avanza con todo! ¡Le pegó desde ahí! ¡Oh! ¡Qué habilidad este muchacho! ¿De dónde salió? Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. Pachuca viene con todo arrancó el partido de forma impresionante. Grandísimo inicio del partido. Veremos si son capaces de mantenerlo y llevarlo a los 90 minutos del partido. Los contrarios, los oponentes, deben reaccionar y bajarle los decibeles al partido. Pelotazo hacia adelante. ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería Guido Pizarro! ¡A la mitad del primer tiempo seguimos con el empate a cero goles! ¡Llega el pase cruzado! ¡Un despeje, digamos, decente! ¡Es espectacular ver a un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando! Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. ¡Recibe el pase en el área! ¡La recupera! Comienzan otra vez a tocar, están buscando la salida. Diego Reyes lanza el balón hacia adelante. Se emplea a fondo en el costado. Y va para adelante. Barreto. Busca un compañero. ¡Qué bien la paró! Fue a su encuentro, pero sin éxito. Javier Aquino. Y acá viene el pase largo al espacio. ¡Ah, no, bueno! ¿Y ahora cómo explicamos este despeje? Tiene el chance clarísimo. ¡Esta es la oportunidad para que intencione el disparo! ¿Quién puede seguirlo? ¡Y la despeja! Busca a su delantero. Lo intentaron, pero no pudieron llegar al área rival. ¿A dónde la va a mandar? ¡Barreto! ¡Buena pared! ¡La arrebató muy bien! ¡Detuvieron el partido! ¡Hay tiro libre! ¡Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro! ¡Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador! ¡Se apresura para alejar el balón! ¡Ahí va! ¡Qué barba, una gran salvada de Guzmán! ¡Paradol impresionante! ¡Increíble cómo llegó a sacarla! ¡Eso era un gol inminente! ¡Hicieron una jugada en corto! ¡Ay, no lo puedo creer, señor García! ¡Se tardó muchísimo en pitar esa falta al árbitro! ¡Pudo ser tarjeta, pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra! ¡Revientan al balón! ¡Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo! ¡Ahí estaba el peligro! ¡Y ahí está el jugadorazo! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Giniak! ¡Busca colarla! ¡Qué bien la paró! ¡Giniak decide jugarla atrás! ¡Eliminados gracias a una contundente defensa! ¡Esto se llama magia señores! ¡Qué desborde! ¡El árbitro pita es el final del primer tiempo! La opinión del doctor García luego de 45 minutos A pesar de la falta de goles no me parece que haya mucho que critica Insiste con lo que has estado haciendo y al final vas a encontrar la portería Esperemos que así sea Pachuca Sale hacia los vestidores con las manos vacías Un partido trabado y apretado Al menos en el marcador Aún con nada para nadie Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles Las defensivas están haciendo su trabajo Y va a necesitarse mucha más imaginación Para resolver el partido Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha Pacha 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 Pega un pelotazo larguísimo Giniak Luego recupera la pelota en esta zona en la cancha Jugaron un poco retrasados Hoy clavó un centro bueno, interesante Guido Pizarro la saca de ahí Impresionante la jugada El peligro es inminente Salen sanos y salvos del peligro Giniak No tiene muchas opciones, tiene que aguantar un poco más Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto Y pienso que es una tendencia que está evolucionando Va al flanco del adversario Recibe el balón Le pegó con Ramerset Se puede pensar que merecía la pena tirar desde ahí Porque quería hacer algo diferente Pero es obvio que no todos sus compañeros están de acuerdo Supo dominar el balón Pero posiblemente la ansiedad de patear La haya jugado en contra Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones Aquí no Aprovecha el espacio abierto Qué bien la paró Podría haber sido una buena ocasión de gol Pero el defensa despejó a córner Los defensas haciendo un buen trabajo hasta el momento Epale, despejó el balón pero sigue el peligro El balón sale por el lateral en una posición muy favorable Intenta filtrar Desde ahí pueden vestir Y la mandan adentro Y devuelven la pelota al centro Aún tenemos un 0 a 0 Y mucho en juego en este encuentro ¡El disparo! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos! Telcel apareció Una recepción verdaderamente importante Me parece que ha tocado la pelota cuatro veces Ahora aquí lo que bien mencionas El control orientado es perfecto Le mete todo Le empeina Aquí vemos el control orientado Es una joya Se perfila de forma correcta Sabe que va a controlar Y que va a rematar de manera inmediata Se coloca Y acaba siendo una joya Joya de gol Un futbolista insisto Que había estado extraviado Durante 50 minutos Excelente jugada Excelente jugada El momento fue perfecto ¿Qué le pasó al guardameta? Una infamia absoluta Y ahí está su castigo Este error lo va a pagar muy caro Le van a bajar el varo Le van a bajar el sueldo El balón fue directo a la red Se vuelve a poner en juego el balón Está uno a cero Pierden uno por cero Pero todavía resta tiempo Para marcar goles Y seguramente dar vuelta al marcado Sacado por Javier Aquino ¡Qué jugador madre mía! Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Cuidado que esta es muy buena Bien bloqueado Pachuca Da la impresión De que están jugando bien a la pelota La tratan bien Tienen buena posición de la misma El problema es que no han logrado Representar este tipo de dominio En el marca Se cae de hambre Milagrosamente le llega directo al balón ¡Qué buena bola la han colocado! Y va para adelante ¡Horroroso despeje! Le pegó como usted señor García Diego Reyes La patea hacia adelante Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar un gol más El partido está por concluir Y esta podría ser la última oportunidad Que tengan para meter un gol Quiere jugarla por el espacio libre Momentos finales del partido Puede venir el último trazo cruzado Esta es muy buena Se les acaba el tiempo Se les acaba el tiempo señores Deben trabajar alrededor de la pelota No queda mucho tiempo No queda mucho tiempo Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Ya se les venía la noche ¿A quién quiere engañar? Merecida tarjeta por andar de clavadista Es una buena decisión Las repeticiones lo confirman al 100% Y suena el silbato El partido terminado Bueno, pudo ganar cualquiera Tuvieron quizás mala suerte Y tampoco les favorecieron mucho los rebotes ¡Qué ambiguo es la justicia! El día de hoy tenía que haber terminado el partido En un empate Y ni modo Acabaron perdiendo Es momento de despedirnos Se ha terminado